Con el final de la temporada a la vuelta de la esquina, el Barça de Joan Laporta ya se ha puesto manos a la obra para reestructurar lo que será el nuevo Barça, así que no parece que vaya a ser un verano muy tranquilo en las oficinas del Camp Nou. En palabras del propio presidente, el Barça necesita una renovación urgente que pasa por prescindir de jugadores que marcaron una época en el club, pero que ya deben tomar la puerta de salida. Con el fichaje del Kun Agüero ya cerrado, el nombre de Pogba ha vuelto a salir a escena después de que su hermano Matías Pogba hiciera las siguientes declaraciones. Ojalá mi hermano fiche por el Barça, es un jugador que gusta mucho a Laporta. No podemos olvidar que el representante de Pogba es Mino Rayola, agente con el que Joan Laporta tiene una relación especial. De momento, a día de hoy, solo se sabe que Pogba ha sido ofrecido al Barça, pero aún no han presentado una oferta a formar al Manchester United. La noticia de momento solo es un rumor, pero ¿te gustaría verlo finalmente fichar por el Barça? Cuéntanos tu opinión acerca del posible fichaje de Pogba. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.